A ver, buenas noches, Eduardo Rabanal, Paula Arias. A ver, ya que dicen que nosotros estamos confundiendo al público televidente, ¿cuál es la situación real de ustedes? Porque a mí me parece mucha coincidencia que de pronto ahora se vuelvan socios de una productora de eventos y ahora también él viva en el mismo edificio que el tuyo. A ver, ¿cuál es la situación? Para tratar de entender. En realidad nosotros sabemos, bueno, de mi parte que soy una figura pública y a veces el no declarar o no tener alguna respuesta de mi parte crean historias, se podría decir, o sacan conclusiones erróneas. En realidad, como ayer viste una nota de nosotros que supuestamente él tenía que ver en mi agrupación, que estuvíamos trabajando juntos para Son Tentación, eso es falso. En el programa me preguntaron y lo aclaré, fui firme y fui clara, ¿no? Dije que no tiene nada que ver con mi agrupación, yo soy la única dueña, la única directora general y tengo mi manager, tengo mi administración, staff, músicos, cantantes, todo hecho por mí. Pero ahora, en esta nueva etapa, estoy relanzando una productora de eventos y es por eso que nos hemos unido y los dos estamos trabajando juntos y somos socios. ¿Y por qué cuando, si tienes una productora de eventos, por qué te unes a, o sea, por qué buscas una sociedad con un futbolista que no sabe nada de eventos, ¿no? Y un futbolista que ha sido tu exnovio, que te dejó con el anillo y se fue a Europa. O sea, déjanos entender. Eso de sacar conclusiones que supuestamente me dejó, en realidad la gente no sabe el verdadero motivo por el cual nosotros hemos terminado en fin de año. No fue realmente porque él me haya dejado o yo lo haya dejado, fue algo que los dos nos pusimos de acuerdo, hemos conversado. Es por eso que nosotros no hemos terminado mal, ¿no? Tuvimos, o sea, nada es perfecto, obviamente, ¿no? O sea, nada es color de rosa. Hemos tenido nuestras diferencias como toda pareja, como todas personas, como todo ser humano y es por eso que nosotros decidimos alejarnos en su momento como pareja, ¿no? Porque así lo decidimos los dos. Pero no terminó la comunicación, tampoco terminó la amistad ni nada. Seguíamos comunicándonos y todo bien. Él estaba en su proyecto allá en Europa también, porque obviamente es deportista y yo estaba con lo mío aquí, ¿no? Con mi familia, con mi agrupación. Pero mientras estaban separados, ustedes se mandaban unas indirectas, bien directas. O sea, no me van a decir que acá no hubo una situación dolorosa para alguno de los dos o para los dos, o sea... Claro, ninguna situación es fácil, ¿no? Ninguna separación es fácil. El comunicado no lo haces tú, lo hace él. Pero ese comunicado en realidad no es que él lo haya, como lo dicen, ¿no? Él me haya terminado por el comunicado. Nosotros ya teníamos ya una separación ya de hace semanas. Si él lo sacó después o no, es cosa del momento de su problema, ¿no? Pero desde enero que... No tenían nada que ver conmigo en ese momento, ¿no? Desde enero que él se va a Europa. Es que lo que pasa es que los programas seguían hablando de nosotros, seguían relacionándonos, seguían especulando cosas, cuando ya no estábamos. Entonces, dentro de todo, pues, se sacó el comunicado como para decir ya basta. ¿Ahora qué son? Ahora que ya pasó enero y ya se fue, se pasó por Europa. Ah, ya, se pasó por Europa, regresó, van a tomar cafecito, almuerzan juntos. Ahora es tu socio, vive en tu mismo edificio. ¿Y qué hay? A ver, a ver tú, Eduardo Rabanal. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué hay? ¿Es tu socia, tu vecina, tu roommate? Es mi vecina, en realidad, cuando yo volví a Lima... ¿No había otro edificio donde hubiera un departamento? No, en realidad estoy ahí desde enero, estoy viviendo ahí desde enero. Recién me están viendo que estoy saliendo más con pala, porque obviamente... Sí, desde enero. Desde enero, pero tú, ¿cuándo volviste a Lima? ¿En enero estuviste paseando por Europa? Llegué en febrero, pero lo quería en enero, el departamento. Ah, ya, pues, claro. Lógicamente dije, qué cosa, qué raro desde enero. Y dime, ¿y gateas por las noches? ¿Cómo? Si gateas. No, está lejos, está lejos. Si gateas. Si le pides, si le pides, vecina, vecina, me falta el azúcar, vecina. Vecina, un poquito de café no le quedará. La sal, la sal, la sal no se compra de noche. Ah, ya. No, pero en realidad las cosas están... No, sobre todo queremos aclarar lo que comentaste ayer. Ah. También, sobre que supuestamente él está desempleado, que yo le estoy dando trabajo. Pero bueno, es que no sabemos que estén un equipo de fútbol desde... No, Magali, lo que pasa es que yo... ¿Cuál es eso te va a explicar? Yo tengo una empresa de café, o sea, mi familia se dedica mucho al café. En San Ignacio yo tengo muchos proyectos. La gente que vive allá me conoce, a mí sabe a lo que me dedico. No es la primera vez que yo hago un evento. En San Ignacio normalmente estoy acostumbrado a hacer estas cosas. O sea, la plata no me sobra, pero tampoco tengo demasiado, ¿no? Y la plata que uno tiene es que invertirla, saberlo y no tiene negocio. ¿Y qué sientes por Paula Arias? ¿Qué sientes por Paula Arias? O sea, no te voy a decir que de la noche a la mañana me olvidé de ella. Si me hablas del comunicado que pasó en Europa, yo con Paula antes de irme de Perú, yo ya había quedado y dejaba las cosas claras con ella. Entonces, ella tiene su personalidad, yo tengo la mía. Si a mí me gusta subir las cosas a mis redes, es algo en particular mío que cualquier persona la puede tener. O sea, lo que dicen mis redes no es lo que yo soy. Claro, pero tenían un compromiso matrimonial, porque le diste un anillo. No es que le diste un ramo de flores. Le diste un anillo. Y un anillo implica un compromiso, no implica que te vayas a pasear un mes y que luego vengas y a ver cómo suceden las cosas. No, es que yo no me fui a pasear. Yo me fui por un problema que yo tengo en mi pie, que gracias a Dios ya me operé y estoy bien. Por eso es que no estoy jugando. Me fui a Europa a ver a un doctor para que me cure, para que me opere. Lastimosamente el doctor se encontraba de viaje, regresé acá, me operé hace 3, 4 meses. Entonces las cosas van por ahí, no van por un tema de lo que tú dices, de que las cosas de repente en algún momento se hicieron muy apresuradas. Y la pedida de mano y lo de nosotros fue muy intenso. Y somos realistas de eso. Vamos entendiéndonos. Porque Paula dice, ustedes crean confusiones que no son, pero sus situaciones de ustedes son confusas. Porque son confusas esas salidas, esos que sean ahora socios, cuando han sido una pareja que eran pura miel en las redes sociales. Y de pronto ya cada uno por su lado y ahora vuelven a... Porque para nosotros realmente nuestra vida amorosa en el tiempo que hemos tenido y nuestra vida amical que tenemos nunca ha dejado de serlo. O sea, nunca nos hemos peleado, nunca nos hemos mandado al diablo, ni nada por el estilo. Nunca nos hemos tratado mal como la gente se imagina o piensa. Es por eso que tenemos una bonita relación en estos momentos y podemos compartir un proyecto juntos, ¿no? Ya, Paula, pero tú en algún momento albergas en tu corazón las esperanzas de retomar la relación con él. Es que en realidad no tengo por qué mentirle. Él sabe que la situación en nosotros ha sido fuerte, en poco tiempo, pero ha sido fuerte, intensa y todavía los sentimientos están. Y sí, sí, en algún momento, bueno, sí, no hemos conversado, no te voy a negar, lo hemos conversado, pero también queremos que todo sea su tiempo, darnos más tiempo también, darnos un poco más de tiempo. Ya, ¿lo necesita él o lo necesitas tú? ¿O tú necesitas más tiempo, Eduardo Rabaná, para decidirte? No, lo necesitamos a ambos, lo necesitamos a ambos, en realidad. No, que no es decisión, en realidad. Sino que, como él en algún momento lo ha dicho, todo fue muy apresurado también y a veces eso nos jugó un poco en contra, ¿no? En realidad, Magali, tú eres una persona que ya eres adulta y sabes realidad, que a veces hay momentos en los que nosotros nos equivocamos, nos apresuramos. Entonces, estamos en ese camino, ¿no? De encontrar una estabilidad. Yo, particularmente, la quiero encontrar porque estoy sin jugar y para mí es muy difícil eso. ¿Tú eres el indeciso en esta pareja? No, no estoy diciendo eso, no he dicho eso. Claro, porque cuando uno tiene un hombre, tiene claras las cosas. Y esto no es cuestión de edades, porque uno puede tener 50 y ser inmaduro y no querer un compromiso en la vida. Sí, pero yo no estoy indeciso porque a mí no me ha visto con ninguna mujer en ningún lado. Bueno, pero ¿la diferencia de edades hace algún problema? Porque, Paula, él tiene 25 años. No, para nada. Y los hombres siempre a veces demoran un poquito más en madurar, ¿no? No, no, es que no todos los casos son iguales. Por ejemplo, he conocido y he estado con personas un poco más adultas y en la, se podría decir, en nuestra manera de conocernos, tratarnos, de vernos, de hablar y todo. Pero, él es muy maduro y ha hecho muchas cosas desde muy adolescente, muy chiquillo y se ha mantenido solo, ha mantenido a su familia, ha hecho sus proyectos, ha sacado su empresa solo. O sea, no es una persona que va y se va a tomar y a gastarse el dinero y no, él realmente piensa en su futuro. Ajá, eso es muy bueno. No, pero después de... Sí, y me lo ha demostrado, de verdad. Es que no solamente es conocerlo como hombre, ¿no? Como persona, también como hijo, que es lo más importante, como padre. No es necesario conocerlo en un país. En todo sentido, en realidad, ¿no? Porque tampoco, como se podría de loca, me voy a enamorar de alguien inmaduro. Claro, lógicamente, yo siento... Que no tenga nada que ofrecerme, una estabilidad o algo. Yo siento que tú estás más enamorada, pero yo digo, ¿no? Si él no toma una decisión de reconquistarte o de tener, no sé, pues una relación franca y abierta contigo, pues, o sea, el tenerlo ahí como amigo y como socio te va a impedir. Sí, es que en realidad no saben si realmente lo está realizando. O sea, lo está realizando. Mucho tiene que ver, Magali, que uno como hombre... Por el hecho que uno no diga... Uno como hombre tiene que encontrar una estabilidad, no solamente emocional, sino económica, en proyectos y todo, porque, o sea, estar en la vida de una mujer no es solamente amarse, ¿no? Así es. Tienes que trabajar, tienes que tener un proyecto futuro. Pero cuidado, que eso le decía Cardoso a Cachaza durante 11 años, ¿no? Vamos primero a trabajar, vamos a realizar nuestro proyecto, y así pasaron 11 años. Y se vas a ver. Claro, porque mientras lo tengas a tu lado, Paula, como amigo, como socio, siempre con él, estás cerrándote tú misma las puertas a conocer a cualquier otra persona. Yo estoy tranquila, la verdad. No es que me encuentre en ninguna etapa de mi vida me he sentido así desesperada como para ir y querer buscar a alguien, conocer a alguien. No, eso llega solo. No es desesperación. Es que cuando estás al lado de alguien, aparentemente, ustedes tienen una amistad bien graciosa, una amistad que no podemos entender, pero que, lógicamente, cuando alguien te ve, o sea, es que ya te ven a ti emparejada, ¿no? Claro, sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Y los tatuajes se los quitaron también? ¿Los tatuajes que se hicieron? No, es que... No, yo no me hice tatuaje. No, pero ¿y el que se hizo el tatuaje? Sí, ahí está, ahí está. Es que no es un tatuaje de ella, en realidad es un tatuaje de un momento que nosotros pasamos. Un momento que pasamos los dos, exacto. Sino que, como no dimos ninguna declaración y no explicamos, todos pensaron que se hizo mi rostro, cosas así. A ver, yo voy a... Fue un momento que pasamos los dos. Lo que pasa es que tu periodista vive en Pachacamay y me conoce, por eso habla. Sí, pero lo mostramos, acá lo mostramos. No, no, no era ese tatuaje, no. No era mi rostro, no era mi cuerpo tampoco, no. Es un momento de ambos. Era la fotografía de ella. Es un momento de ambos. Bueno, pero a ver... No, no, no. Bueno, Eduardo Rabanal, ¿tú qué sientes por Paula? Como lo repito, yo a Paula la quiero un montón. La quiero un montón. Yo también quiero a mi perrito un montón, pero no me caso con mi perrito. Sí, claro. Pero es muy diferente, como te digo, o sea, de la noche a la mañana no se van los sentimientos, pero hoy por hoy estamos enfocados en otras cosas y en el futuro me van a ver junto con ella y en algún momento oficializamos una relación. Ah, ya, o sea, se están volviendo a conocer. Se están volviendo a conocer. Ah, ya, ok. Se están volviendo a conocer. No, ya, no conocemos a la realidad derecho. Son salientes, salientes, ya. Así nomás, sin títulos, ¿no? O sea, que los pueden ver a ambos con otras personas. No hay ningún problema. Claro, no hay problema. Claro, dice él. Él dice, claro, y ella dice, ella se ríe nomás. Ajá. Entonces, claro, porque si no tiene nada oficial, no hay nada, son simples salientes, no hay ninguno. O sea, cada uno puede salir con otras parejas, con otros amigos, porque tú has calificado a, se han calificado como amigos, socios. Es que yo lo dije en algún momento, ¿te acuerdas cuando me entrevistaron en un café, saliendo de un café, que nos habían encontrado los dos, después de algún tiempo de reunirnos. Y sí, nos besamos y todo fluyó. Lo dije en algún momento, ¿no? Si se da, ya es cosa de nosotros, no le hacemos daño a nadie, estamos tranquilos, cada uno está por su lado, enfocado, pero si nos unimos como pareja, ya es... En algún momento se dará, o si no se da, igual, pues no, o sea, no hay ningún problema de eso. Más bien Magal invita a la gente que venga a Mulata, quedan poquitas entradas ya. ¿Ese es el show que están haciendo? Sí, ya empezó hace dos horas. Se llama Mulata Salsa Club, es una productora de eventos. ¿Y qué evento estamos realizando aquí en Jesús María? ¿Qué evento están haciendo ahora? Es un evento de salsa, estamos acá en el lado tenis, va a estar Antonio Cartagena, es la combinación de La Habana, son tentación, es un evento que lo vamos a hacer todos los jueves. Cosa nuestra, que también son tremendos maestros en la música, en nuestra música peruana también. Oye, pero el ser socio creo que es un pretexto para pasar tiempo juntos. Es que yo te quería... Vale, tienes que venir a Mulata Salsa Club. No, él está promocionando su evento. O sea que ya tú dejaste el fútbol y ahora te vas a convertir en productor de eventos. No lo he dejado, me estoy recuperando, me estoy recuperando de mi lesión. Ya en diciembre me vas a ver con equipo, jugando ya. Ya un año, ya está. Vamos a parecer Farfán, Monguerrero, ya. No, que se ha operado recién hace dos meses, ¿no? Hace dos meses recién se ha operado. Y eso tiene su tiempo. Y tú eres su terapista personal. No, 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 para nada. Él tiene lo suyo, su profesión, sus cosas. Lo mío, a mí, la música. A mí, déjame con mi música. Y ahora con la productora que hemos lanzado el día de hoy, ¿no? Bueno, ojalá. Lo que decidan hacer ustedes son adultos. Pero tú sabes, Paula, tienes que ser fiel a tus convicciones. Tú tienes que decir como dices en tus canciones. Lo que no sirve, se vota. Gracias, Paula Arias. Gracias, Eduardo Rabanal. Gracias por esta conexión. Buenas noches. Gracias.